Me ponen de muy buen humor con esta música, me ponen a bailar aquí en el estudio, y ustedes no lo ven tras bambalinas en los cortes, pero aquí está uno baila y baile. Chicos, continuamos con el programa, y qué mejor que un poquito de buen humor para continuar. Nuestros amigos de Show Company están ya con nosotros. No, me faltó la música. La música. Hoy vamos a hacer un grupo de baile. ¿Cuál? No, pues tú. Solo para mujeres. Solo para mujeres. 80 a 90. La pasta de tamada le engorda. La pasta de tamada le engorda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Max. ¿Cómo estás? Bien, contento de estar aquí con todos ustedes. Y la verdad, no sería mala idea hacer un grupo de baile. ¿Puedes hacer un grupo? Solo para mujeres. ¿Cómo? Es por Ben Quintet. Andale. En China. No, trae más, ¿no? Yo solo para mujeres, pero desesperadas. Mujeres que ya se quedaron solteronas, llámenos. Oye, los cuerpazos que tenemos. Menos más. El cuerpazo. Oye, Chris, me da mucho gusto estar aquí y comentar algo que la verdad nos da también mucha alegría porque quién no, quién no escuchó o vio una serie, no sé si te acuerdas. A ver, a ver. A ver si se acuerdan y adivinan. La serie. Una serie que pasaba en una vecindad. Ay, ya sé. Ay. Ay, ya sé. Que pasaba que había... ¿Cómo que vos, poca? ¿Cómo que vos, poca? No, no, no. No, la dejé a Arnold. No, no, no. Era una vecindad. Y había un niño que se metía a un baúl. A un baúl, perdón. A un barril, perdón. A un baúl. Drácula. ¿Eso es Drácula? ¿Qué te confundiste? Bueno, a un barril. Un barril. Y que comía tortas y aguacate. Siempre... No, de jamón. Ah, de jamón. ¿Ya sabes de quién estoy hablando? Ya, yo ya sé quién. ¿Quién es? ¿Quién es? El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. Sí, claro. Y que para eso queremos también escuchar esta canción, que era muy típica cuando la escuchaba. A ver si el Chavo del Camino. Y todos... Ay, esa canción más. Chala, porque esa canción está bien bonita. ¿Quién no creció con ella? Es la vecina del Chavo. Eso, 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 eso. Eso valdrá medio centavo. Ay, qué bonito, ¿eh? Tendrán las noches. Mira, mi nombre es el Chavo. Toda mi ropa es un auténtico remiendo. Qué bonito era. Sí, sí, sí. ¿Y qué personajes había? Escúchale. Ya con maldades, pero... ¿Había algunos personajes? Sí, yo me acuerdo. A ver, ¿qué es? Tavo de los chico. Tico. La chino. La chino. La chino. Don Ramón. Don Ramón. La brujas sucia. No, la brujas 61. La brujas 61. ¿Qué más? Popis. La popis. Don Barriga. Y yoño también. ¿Y yoño? No, no, yoño. Oye, esa es tan... No, no, no. ¿Quién más? El profesor Jirafales. No, el profesor Jirafales. No, el profesor Jirafales. Y unos kilos menos. Y unos kilos menos. Y aquí le llevaba a Flores. A doña Florinda. A doña Florinda. Nos da mucho gusto, nos da mucho gusto recordar. Allá en casitas están escuchando la melodía. Era una serie bien padre. Nos reuníamos con la familia a ver. Y todavía ahora sabemos que ya en la actualidad ha evolucionado la serie. Que ya está en dibujos animados. Si ponemos atención un poquito a la canción, es algo que la verdad estamos tocando ahorita en nuestro show, Cristian. Ok. Mira, estamos tocando el show, el tema del bullying. El bullying. Fíjate, fíjate nada más. ¿Qué es el bullying? ¿Qué es el bullying? El bullying es cuando te lastiman tus sentimientos y tu física e integridad. Ah. ¿Y qué tipo de bullies hay? ¿Eh? ¿Qué tipo de bullies hay? ¿De bullying hay? Físico, verbal. Ajá. ¿Y el golpeador? ¿Psicológico? Psicológico. ¿Y cuál motor? ¿Y ya nomás? ¿Y ahora? Ahora el cibernético. Ah, cibernético. Ah, cibernético. Me caes gordo. Hay que tener cuidado, mamita, papá. Siempre checarlo, lo que los niños se meten a las redes sociales. Claro, las redes sociales. Muy importante. Y algo, mira, no por hablar mal de nada, antemano, aclaro, pero el bullying ya existía hace muchos años. Y mira, no tampoco quiero decir que el chavo hacía bullying, pero si te das cuenta y escucha la canción, ¿cuándo analizar? Era, ¿quién hacía bullying al chavo? Kiko. 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 Todos, ¿no? Bueno, ¿y a quién le hacía bullying a Kiko? La chilindrina. ¿Y don Ramón? Y don Ramón. ¿Y a quién le hacía bullying a don Ramón? Bueno, ¿quién le hacía bullying a don Ramón? A don Barriga. A don Ramón. A la señora Florina. A la señora Flana. La mamá de Kiko, doña Florina. ¿Y a quién le hacía bullying al profesor Barriga cuando, al señor Barriga cuando llegaba? El chavo. El chavo, pero como dijera el chavo, en esa época era sin querer querían. Sí. Sí. Entonces, Chris, queremos invitar a toda la gente que nos vaya a casita, que ahorita actualmente estamos con nuestro shop, visitando todas las escuelas. Escuelas de Tijuana. Mira, qué padre. Haciendo este tipo de sketches con mensaje social, que la verdad no es bueno el bullying. Queremos invitar a la gente que nos ve, si quiere que vayamos a sus escuelas, contáctenos, ahí están nuestros teléfonos en pantalla, 664-3200-761. Nuestras páginas sociales, en nuestras redes sociales, perdón, la página del Facebook es Show Company TJ, así que parece, o Payaso Max, nos busca en el Facebook, o Payaso o Coliso. Coliso Max. Y nos invitan a sus escuelas, con mucho gusto vamos, les llevamos este bonito mensaje con tema del bullying y un show divertido. Tirar vaso en las escuelas. Limpio las escuelas. Es muy, muy importante. Y también el deporte. Pañase diario. El deporte también, porque cuando nos visitamos las escuelas, perdón, regalamos también un balón. Ah, mira. Ya se lo comió ahorita. Ese es bullying, ¿verdad? Sí, eso es bullying. No, 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 no. No, 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 no. Y también los papás, digo, yo sé que hay páginas donde se reporta el bullying, ¿no? No debe de quedarse callado uno, porque también uno tiene niños, ¿no? Entonces, invitamos a la gente que la verdad es que nos quiera invitar a sus escuelas. Ya viene el Día del Niño. Estamos a una. Ahora estamos a una tarde. Llegamos bien tarde aquí, ¿por qué crees? Por una escuela. Y van a otra. Quedamos a otra. Mira, qué formidable, ¿no? Gracias a Dios. Estamos a una misma escuela. Qué bueno, qué bueno. Y también para cualquier tipo de show, tenemos un show tan también familiar. Si nos quieren invitar a alguna pieza simpatiles o cualquier tipo de... Soltera. Bienvenidas de casado. Velorios. Ay, tú. De todo. De todo, de todo. Ahí está, chicos, pues, excelente. Sus teléfonos están aquí abajo y las redes sociales ya se las comentaron. No hagan bullying, ¿eh? No hagan bullying. Ellos me traen la bullying. Mira cómo me lo jujan, cómo me maltratan. Pero bueno, chicos, nos agradecemos la labor que están haciendo. Excelente. Muchísimas gracias. Más de estas buenas causas para todos los niños. Excelente. Y, pues, bueno, no sé si quieran decirle algo más ahí en casita a la gente para... Que los busquen, los sigan. Así es. Cocolizo. Payaso Max. Síganos en las redes sociales. Payaso Max, Payaso Cocolizo. O nuestra página en Facebook es Show Company DJ. Ahí nos encuentran. Y los teléfonos de patria. C64-3200-761. Ahí. Ahí quedó. Excelente. Pues, bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos próximamente. Y, chicos, usted no se mueva allá de casita y ustedes tampoco. Bueno, se tienen que ir, pero para que se vayan bien guapos regresando. Vamos a tener... No me peiné. No, no, pues sí te falta una manita de gato, ¿eh? Una manita de tigre. Bueno, regresando tenemos nuestros segmentos. No es cierto. No es cierto. Me estoy curándolas ya hace rastrología. Regresando tenemos belleza, así es que... Ya me está pellizcando. No, 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 no.